Os tengo que enseñar cosas tan lindas que no voy a enrollarme mucho más en la intro, así que empezamos. He pedido variado entre ropa, accesorios y cosas que son interesantes, ya sabéis que yo lo llamo random para hacer dos vídeos. Vamos a hablar primero de ropita y luego os voy a meter unos accesorios, unos bolsos y unas cosas que me han llegado que os aseguro que no tienen ningún desperdicio porque son... es que son como de diseño, preciosos. Así que lo primero deciros que todo lo que os voy a enseñar y algunas cosas incluso que a lo mejor no veis por aquí y lo tendréis en formato vertical, tanto en short como en el resto de aplicaciones, vais a tener abajo los links, tenéis el código de descuento que os lo pongo por aquí por pantalla y además tenéis un código de búsqueda que hay usuales siempre las últimas tendencias como lo que pedimos todo el mundo y las cosas más llamativas, más random o que estén, como os digo, ropa en ese momento en tendencia con el código 89R27, la R con mayúsculas, tal cual lo veis aquí escrito. Empezamos con el color de la temporada que ya habéis visto 300 vídeos de estos, me incluyo que es el color granate, el rojo en general pero sobre todo el color que es un poquito más granate, más color vino, que a mí dentro de que ya sabéis que no me pongo mucho el rojo, el granate sí que me gusta, así que me he cogido este jersey, lo voy a combinar, este es de Dazi, lo voy a combinar con una faldita granate de Miss Gidders, que sabéis que es una de mis marcas favoritas ahora mismo en este momento que ya he entrado dentro de Shein, buenísima de calidad, pero bueno, os voy a hablar primero del jersey que yo me he cogido, si no me equivoco, la talla M, porque ya sabéis que estos jerseys de punto a mí me gustan como muy grandes, y la calidad y lo que es el Oversight de Dazi a mí me encanta. Y bueno, la falda es que esta marca de verdad, por favor, necesito que os pidáis algo y ya veis que es que los precios están súper bien, para que entendáis de la calidad que os hablo, porque al final es una tienda que ya existe fuera de Shein, pero el hecho de que se pueda comprar ahora ahí me parece espectacular, porque a lo mejor en la tienda como tal no tenéis descuento y aquí quieras que no, pues sí puedes hacerte un descuento entre todas las cositas que te lleve, por mucho o por poco que muchas veces decís, joder, es que ya el descuento cada vez te deja de hacerlo en menos cosas, ya, pero es que yo voy a Zara y nadie me hace descuento de nada, ni en otras tiendas, entonces pues oye, creo que hay que ser agradecido con poquito que nos den. Bueno, esta es la falda, ya veis que es color granate, pero el tacto que tiene, que es como si fuese como de piel a la vez de brillo, no es de este que se ve malucho, sino que es que es increíble, y además va bordado con un hilo amarillo y aquí como veis tiene lo que es el símbolo de Miss Gider, tiene mucho detalle, el botón también es así como de relieve, súper bonito, es una falda que va abierta, a mí me queda como siempre súper larga porque soy muy chiquitita, pero no pasa nada porque lo voy a estar combinando con estos zapatos fabulosos y preciosos, me los pongo en la mano para que lo veáis, que son de lacitos, lleva dos tiras, no tienen mucho tacón, creo que son bastante soportables y el color es que es súper bonito, es un tono, color vino, oscuro, 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 a mí me encantan. Y luego importante, esto de aquí que veis acolchadito está mega blando, son un 37, yo me he cogido mi número y van genial. Bueno, ya ha llegado el momento globo, que yo estaba ahí como dudando porque en su día me gustó mucho, pero ya al final he caído y me he cogido este vestidito súper mono en negro, son de los que van abajo a bombachaos, como se les dice ahora, pues eso, globo. Yo todavía no me lo he puesto, aunque ya me lo estaréis viendo, pero no sé si me va a quedar un poco corto. Mi idea es podérmelo poner y introducir las bailarinas que me he ido comprando y que no me pongo porque me da como vergüenza porque me veo muy chiquitita, pero que real, al final en su día las llevaba porque me encantaban y bueno, pues me gustan, pero como que todavía no me atrevo. Ese mismo vestido lo tenéis en blanco y luego tenéis diferentes combinaciones. Lo de arriba que es como un body, pero va todo en una pieza blanco, lo de abajo negro, al revés y creo que hay incluso alguno de color. Pasamos al denim, que eso sí que no ha desaparecido y yo creo que al final el denim es algo que siempre tiene que estar, a lo mejor no como tendencia total, pero siempre tiene que estar en cada temporada, porque al final viste muchísimo y es una prenda súper básico. Al final ponernos un jeans o un vaquero, como lo quieras llamar, pues creo que es súper básico. Yo es lo que me pongo siempre, que quiero ir a lo fácil, de hecho ahora llevo uno, con una parte de arriba que ya puede ser para ir más arreglada o más sport, o como si te pones una blazer y quieres ir más arregladito. Bueno, empiezo por este bolso, que lo vi hace tiempo parecido, no sé por qué siempre que lo intentaba pedir estaba agotado, el que yo vi era más cuadradito que lo quería para Juanma y por fin encontré este, me gusta bastante el diseño. Sí que tengo que decir que el asa es un poco incómodo, al no ser que lo lleves así, pero está como torcido, o sea, creo que tendría que haber estado como más recto, no soy capaz de ponerlo, pero bueno, al final pues es un diseño un poco diferente y es lo que me gusta, que esta vez estoy cogiendo bolsos que son como muy diferentes y que no los encuentro así a simple vista en cualquier tienda y me gusta mucho. Un bolso sencillito, pequeñito, para meter el móvil y poco más. Ahora bueno, viene el plástico este, pero ya veis que el espacio pues es justito y siempre me encanta que vengan con correa para que si no eres de las que lo quiere llevar todo el rato a la mano, o no te gusta, pues que puedas cruzártelo o ponértelo por aquí la corredita y es mucho más cómodo. Y me voy a estar probando esto, que es un conjunto, me flipa, también es de mis guiders, es que estoy pidiendo últimamente todo de ellos, de verdad, porque me encanta la calidad, los diseños y todo. Tiene el pantaloncito como si fuera con un calzón debajo, aquí viene obviamente la etiqueta de mis guiders, ya veis que el diseño pues es como diferente, no es el típico vaquero básico. Me he cogido, si no me equivoco, una talla 29 porque esta va por números que son yo creo que más estadounidenses y me lío, pero lo quería grandecito, veremos a ver cómo me queda. Y puedes cogerte el conjunto completo que va por separado con la camisa de arriba que me parece que para meterle debajo un topecito ir básica y luego meterle una bota, una zapatilla, unas adidas, creo que se pueden hacer muchos conjuntos, la verdad. Viene aquí atrás también con el símbolo y trae las costuras en color blanco que hace pues que sea un poco más llamativo. Me voy a probar también esta cazadora, me encanta, igual la calidad me la esperaba un poquito peor, pero como veis es bastante oversize a pesar de que yo me he cogido una L, trae así como las mangas, no sé, el diseño me gusta mucho porque es como si llevaras un chaleco encima de la manga. Es rojo como si hubieran querido tirar un poco para granate, entonces no me termina de disgustar y bueno, ahora mismo con lo que llevo, que al final llevo este chaleco blanco, pues es lo que hay. Pero sí que creo que puede estilizar algunos outfits y así puedo ir debajo de un color que yo realmente me apetezca, ya sea negro, sea blanco o todo jeans y poder meterle encima esta chaqueta y darle ese toque de color. Antes de quitarme los vaqueros me voy a probar también este chaleco, me apetecía tener también un chalequito así de ney oscuro que se está llevando ahora un poco más este año como el oscuro. Y viene bueno, con los dos bolsillitos, calidad normal, bien, este es de Shein normal. Hablando de vaqueros, me he cogido este, es de Musera, es la otra tienda que me gusta mucho también. Y este es la talla 29. Como engordé un poco y cambié de talla lo que es la talla aquí europea, pues claro, he cogido tallas que no sé si me van a valer, pero como también me gusta a veces llevarlos así como de raperilla. Bueno, el caso, el pantalón es este que como veis es un marrón como si hubiese pasado por un charco de agua, está totalmente desgastado, pero me gusta porque ahora vienen así con cuerdita, que es igual que el que yo llevo, y la parte de abajo igual viene desgastada y viene así como deshilachada. Que lo bueno es que a las malas si te quedan largos como a mí, lo puedes cortar y luego sacarle tú un poco los hilajos. Y me lo voy a probar con esta camisa que también me gustó bastante, es de Dazi, es de cuadros, es otro tipo de rollo porque ya sabéis que yo soy una chica que no tiene ningún tipo de estilo definidos. Es que me gustan todos los estilos. Al final me encanta ir un día como de súper ancho, como torra peruza, otro día me encanta ir como un poco más pijina, otro día me puedes ver con un vestido que sea elegante. Me gusta mucho, creo que no hay que tener un estilo. Te puede gustar más una cosa, te puede gustar más otra, pero yo es que soy una persona que me gustan todos los estilos, me da igual que luego me queden mejor, que me queden peor o que tú opines que una cosa me queda mejor o que me vas a ver choni siempre, pues eso ya es la percepción de cada uno. Pero yo me encuentro cómoda en casi todos los estilos. Así que bueno, esta también me apetecía hacerme algún looking así del rollete para llevarla igual abierta, con algún top y tal. Ahora se están llevando mucho este tipo de botas que antiguamente teníamos los zapatos bajos cuando éramos pequeños y se les llamaba pisa mierda. Y no te rías porque es que no es coña. Yo los he tenido hasta bien mayorcita. Y ahora se vuelven a rescatar otra vez esas botas que bueno, tenemos la marca Timberland y creo que con este outfit, ese tipo de camisa quedaría muy bien. Bueno, para mí una de las prendas estrellas de este haul, y aquí no lo vais a ver lo bien que me gustaría, me tengo que hacer lo que si saliera a la calle, ya lo sé. Es esta blazer que ya el año pasado me cogí una de rayas diplomáticas, bueno a principios de este año, y os dije, esto se va a empezar a llevar porque son señales. Y Shein nunca se equivoca. Vale, pues son blazer, pero blazer de vestir, no estamos hablando ni de chaquetón ni de garabardina, en largo, pero es que además este color, que es el color este verdoso khaki que me encanta, y es de Miss Giger. Esta blazer sinceramente no sé lo que cuesta, pues lo voy a poner por aquí ahora la editora, pero de verdad que la calidad podría costar, si estuviese en tienda, unos 99, unos 100 euros, tranquilamente 80. Viene con sus etiquetas, por supuesto. Por dentro tiene rayas, pero es que pesa, que debe de tener como tres forros. Yo me he cogido en esto sí que una talla S, y queda bastante justita, y luego me gusta, porque las man, o sea, lo que es las sombreras, hacen un poquito de pico, que me gusta a mí que de como esa forma, y es súper larga. Cosa mala, pues que me voy a tener que meter el bajo, no sé cómo, o ponérmela solo con tacones, porque evidentemente me queda larguísima, pero me encanta. De calidad es brutal, es que no tengo nada más que... Y otro conjunto que me he cogido de Miss Guided, que me flipa muchísimo, y no sé en qué momento me lo pondré, pero bueno, pues al final yo siempre me imagino con estas cosas, me hago fotos, y ya me hace ilusión, porque es verdad que luego, pues al final va a bajar a la calle aquí en mi barrio, no me lo pongo. Es este body, que parece como un bikini. No sé si os acordáis de esta foto, me ha recordado mucho a sus pantalones, se me destiñeron, y me dolieron en el alma, porque se estropearon y los tuve que tirar. Es este conjunto de Miss Guided, que viene en rosa y rojo, puñetazo en el ojo. Aquí viene el simbolito, pues va con la espalda al aire. Sus etiquetas, que esto por cierto es una pegatina, que trae como mucho detalle esta marca. Y con el pantalón, que es, vamos, idéntico o muy parecido al que yo tenía, así que digamos que lo hemos recuperado, la vida me lo ha devuelto. Yo me he cogido ahora sí una talla M, porque en esto me apetece que me quedaran anchitos, y como traen aquí la cuerdecita y tal, pues para que me queden más ajustadas la cintura. Ahora mismo estos pantalones son para ponértelos con zapatillas, pero ya sabéis que se está mezclando el chándal con los tacones. Yo como en chándal voy muy tranquila y muy cómoda, parece una arterada, pero cada vez se está llevando más y a mí me viene bien, porque así puedo seguir saliendo en chándal. He dejado para el final este vestido que me llamó bastante la atención, no sé si me lo pondré, o no me lo pondré. Es un vestido totalmente como de punto, es que no sé si es, bueno, está hecho como de punto, pero lo que es el hilo es como lana de esta súper suave, en blanco y negro. Obviamente en la foto se lo han puesto con un cinterón, a mí esto me queda larguísimo. No sé si me lo voy a poner, no sé si tendré la ocasión de ponérmelo, o si luego tendré frío porque al final y al cabo, pues por ahí te puede entrar el airecillo. La parte de arriba es así como un paladón, me encanta, o sea, me gusta mucho. Y no os imagináis lo que pesa. Este también creo que es de Shein Normal. Y os voy a hacer solo un pequeño spoiler, pero eso no lo vais a tener aquí en los links, y lo vais a ver en el otro vídeo, de los bolsos que he pedido. Que he encontrado una marca con una calidad, pero que alucinas. Bueno, estos solo son algunos, lo vais a tener en un vídeo en formato vertical, en cualquiera de mis redes, así que puedes seguirme por allí para que no te lo pierdas. Y sobre todo, esta vez os voy a dejar las referencias en pantalla, para que podáis hacer una captura rápida y lo podáis buscar. Tenéis el código de búsqueda de las últimas tendencias, tenéis mi código de descuento y todos los links abajo. Y también me han llegado de mis guíde tres trajes completos, que vais a alucinar, los he dejado también para el otro, porque los quiero planchar un poquito para que se vean bien, porque es que te hacen todo el apaño para cualquier tipo de evento, para ir al trabajo, muchas veces si quieres ir más formal, porque es que ahora ya los trajes pasan lo mismo, te los pones con zapatillas, eres una persona, te los pones con zapatos, eres otra persona. Así que os espero muy prontito, digamos como que en una segunda parte.